La Cuca Una rubia muy sensual Ella baila la cumbia de forma espectacular Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente En La Cuca Una rubia muy sensual En La Cuca Ardiente, ardiente como un volcán En La Cuca Y todas las miran bailar En La Cuca Y todas las miran gozar En La Cuca Y todas las miran bailar En La Cuca Prefiere la cumbia en el rap Mi saludo para todos los clubes de la banda Correcaminos de Durango Llega de repente cuando está bueno el ambiente Cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente En La Cuca En La Cuca La Cuca Gracias por ver el video.